¡Vamos! 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 ¡ ALLAMOS! Y ¡Vamos! ¡Ven 7, 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 5 , 6 , 6 , 6 , 7 , 6 , 7, 7 , 8, 6 , 8 , 7 , 8 , 8 3, , 8 , 8, 9 , 9 , 9 , 8 , 9 , 9, 9 , 10 , 9 , 10 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bonito corre el agua, me bajó de los sabinos! Me acuerdo de mi morena y de los besos que nos dimos ¡Qué bonito corre el agua, me bajó de los sabinos! Me acuerdo de mi morena y de los besos que nos dimos ¡Gracias por ver el video!